Lo que me gusta es tu cara de matona Bienvenida Argentina a la tierra de Maradona Del ferne del asado, fabricante de la moda Del mate del folclore, que pele no corra Dale primo que está ahora Hola que tal buen día Yo estoy cheto bien, recién llego de la gira Venía